El director de ingresos municipales en Benito Juárez informó que se rebasó la meta de recaudación de impuestos con 316 millones de pesos de los 315 que se proyectaron, o sea, un millón de pesos más. Llegamos a la meta que teníamos propuestas derivado de todas las estrategias que nos obligaron de cierta manera todavía a fortalecer, pero respondió muy bien tanto la ciudadanía como los contribuyentes. La meta estaba en 315 como propios y llegamos a 316 millones. Manifestó que pese a la austeridad se espera que en los próximos meses haya mayor recaudación por concepto de basura, aunque hay un gran número de personas que no han pagado los impuestos. También habría la entrada de recursos por concepto de basura, entre otros. No obstante, como les menciono, hemos venido acarreando problemas, lo que pasó con Fonapo, el crédito de Banobras, las demandas que se han perdido, pues son huecos financieros que se van creando y que tenemos que subsanar, obviamente, con más estrategias y con recaudación en los demás meses. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.